¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un poquito del Fit and Grown, ¿no? Y hoy estamos en el pantano y tengo ya 100 puntitos para pillarnos la tortuguita esta del pantano, ¿vale? Así que vamos a jugar con ella Me da a mí que va a ser un poquito aburrido, ¿vale? Tipo el pez gato del vídeo anterior Que vamos a ser el dios todopoderoso del pantano Y no va a haber dios... vamos, ni Peter que nos tosa Vamos a decir dios tantas veces que oye Vamos, le damos mejor Me habéis dicho algunos hoy... que me quedo sin voz, joder Me habéis dicho algunos que esto del pantano, que no nos pasa a todos O sea, que me pasa a mí porque soy tonto o algo, o sea Digo esto... ¡Ay! ¿Me puedo subir del todo, tú? ¡Qué rabia! Vale, 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 vale O sea, que tengo que ir por las profundidades y el sprint es el nado, ¿vale? O sea, el nadar es con el sprint, loco ¡Vamos, vamos, vamos! Esta mierda... bueno, si veis... si os fijáis en otro vídeo se veía peor, ¿vale? Estaba tocando los ajustes de vídeo y tal y he conseguido ese vía un poquito mejor, pero... Aún así sí que me sigue viendo esa mierda Vamos a probar a ver qué tal muerde esto ¡Madre, loco! ¡Dios! ¡Qué boca tiene esto, ¿no? A ver, a ver, a ver... vamos a darle... ¡Eh, eh, 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 eh! Por favor, tortuga ¡Dios mío! ¡Dios mío! Se mueve muy mal, ¿eh? Hay que decirlo Muy, muy mal Por favor, por favor, por adelante Te queremos ver, gracias Sí, es que tiene una boca súper rara, ¿eh? Tiene una boca súper rara He fijado aquí en la mordida esta que he dicho ¿Qué coño? Ah, no, ahora se ve bien Coño, ¿por qué he visto antes de esa...? No tengo ni puta idea Vamos a cazar por aquí a ver qué mierda notan esto A ver si es que cuando nos acercamos a algún bicho o qué Ah, vamos ahí ¡Dios! ¡Cómo revienta esta mierda, loco! Esto se lo traga, ¿eh? Se lo traga de una, loco No hace falta ni morder Por eso digo que este bicho tiene pinta de ser aburrido Si tuviera online, pues... Oye, para matar unos cuantos... Unos cuantos que haya por ahí Venga, para adentro Creciditos, ¿sabes? Pues no está mal Pues ya hemos visto que de un bocado A ver si pillo algún pegato o algo ¿Dónde coño están los pegatos? Mira, aquí hay uno Ven aquí, amigo Mira cómo corre, loco Le reviento Le reviento al pegato ¡Dios! Ven aquí ¿Le he matado de una? No, no, no Le he matado de una, pero no Es duro, es duro Nosotros tenemos buena mordida, pero tampoco tanto, loco No hay que fliparse Ven aquí, amigo ¡Aquí, amigo! El pegato a lo mejor en este ya ha muerto Ya ha muerto A lo mejor en este mapa hubiera estado más divertido También las cosas como son Por favor Revíntalo ahí Ahí está ¡Dios! Y mira cómo traga, ¿eh? ¡Dios! Se lo traga todo, loco Hasta los cachos más grandes Esto es una bestia He visto que... Bueno, la pasiva no la he visto Pero la activa es que se guarda en el caparazón Guapo No sé para qué coño queremos guardarnos en el... ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en! ¿Lo estamos dando? Sí, lo estamos dando metidos en el caparazón Me parece correcto Me parece correctísimo Ahora veremos cómo coño salgo Porque... Es una buena pregunta ¿Vale? Pero de momento, oye Si puedo sobrevivir... No A la E, a la E otra vez Vale, vale, vale ¡Eh! Que me quitan Mierdas Ven aquí Ven aquí que eso es mío, loco Ven aquí ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Cómo le pesa el culo, loco! ¡Dios mío! ¡Uf! Pero bien, bien Se lo traga todo, ¿eh? Esto, fíjate, fíjate Peces enteros Troceados Cachos grandes Pequeños Le da igual Menuda bestia Pasa que Me gustaría poder echar... Bueno, puedo, puedo echarla un poquito más para atrás la cámara Vale, vale, vale ¿Y el pez gato qué pasa? Porque tiene que estar apareciendo por aquí, ¿eh? Por aquí es su spawn Fijísimo ¿Qué es esto que hay aquí? ¡Ah! Otra tortuga Mira, está ahí ¡Qué maja! No podremos hacernos nada, me imagino A ver Por supuesto que no Qué cosa digo Ni que fuéramos nuevos, loco Si, ya no lo sabemos Así que quiero peces gato Por aquí está ¿Habrá aparecido ahora la tortuga en vez del pez gato? ¿Puede ser que vayan cambiando los spawn? No sé Dios Te reviento Ven aquí Ven aquí Dios, qué torpe esta tortuga, ¿eh? Os lo digo Súper torpe, loco ¿Cómo cuesta moverla? Lo bueno es eso, que se lo traga todo Tú, no hay que trocear nada Eso está de puta madre Vamos a darnos una vueltecita, ¿vale? Me interesan peces gato Y qué mal La culebrilla esa que hay por ahí La anguila esa extraña Eso también hay que devorarlo Dios mío Bastante coñazo esto de moverse con la tortuga, ¿eh? Todo hay que decirlo Va a ser muy largo este vídeo Aviso ya Porque madre mía, tú Qué pesadilla Como pesa el bicho Qué mal Dios No he tenido intención en ningún momento de ir a por eso, ¿eh? Bueno, sí No voy a engañar Quería haberlo pillado No lo he pillado, pues oye Mira, de hecho está ahí todavía el cabrón A ver aquí Ha muerto, ha muerto Bien, bien, bien Es que es súper rápido todo O sea, lo matas, te lo comes Te lo guisas, ¿eh? Todo súper rápido loco la tortuga Para que luego digan Ven aquí Va adentro Va adentro también Ven aquí Qué coño Algo me come Algo me intenta comer Mierda, mierda Mierda Las pirañas estas se me rebelan, tú Pero no, no Pues no tienen que crecer, loco Pues no tienen que crecer, loco, Nina Dios, cómo me pesa el caparazón, tú Joder, cómo lo noto Cómo lo noto Dios Es que... Dios No voy a decir nada Porque me estoy poniendo mala hostia, ¿sabes? Vamos a seguir simplemente Por aquí quepo Sí, todavía No, no quepo Sí Sí, se quepo Bien, bien, bien Quiero matar más peces gatos, tío Si es que lo único que nos va a hacer aquí El rato entretenido, ¿sabes? Porque lo demás Entre lo pequeñito que es Y lo lento que es esta mierda Como para pillarlo, ¿sabes? Yo lo intento Pero está complicado ¿Habrá algún sitio aquí en el pantano de tierra? Tipo el mapa este del océano Que se pueda salir Tengo ni idea Eh Esto no había visto ninguno todavía Dios, qué montón Venir aquí Venir aquí todos Es que Es que Maldita tortuga, os lo digo Es un coñazo Coñazo, coñazo ¿Y estos pececillos? Sí, ¿no? ¿Entráis o no entráis? Sí, entrará aquí Aquí entra de todo, loco Como engulla el bicho Vamos a matar a este Porque este no, ¿eh? Este no se lo traga Este justamente no se lo traga, loco Pero lo demás Sin problema 246 puntos ya Es una pena que no se guarden, tío Porque ya No estaría bien Para el día de mañana Pues coño En el momento que quieras jugar con cualquiera Pues poder, ¿sabes? No tener que meterte con el mierdecilla de turno Para conseguir puntos Que eso me da una rabia A veces que habré jugado con los gratis, loco Madre mía Pero bueno, un momento Dios, es que fijaos Es que es una mierda Es una mierda, de verdad No me está gustando nada Me gustan mucho más los peces pequeños, tronco Y hacerlos grandes Que estas cosas tan grandes ya, tío Que sí, que molan mucho Que es que la primera impresión es de Buah Qué guapo No sé qué tal Y sí, lo partes Está guapo y tal A ver, por favor Por favor, la cámara maldita Pero pues macho No sé Se echa falta algo más, ¿no? Está chula la tortuga Pero... Está chula la tortuga No lo vamos a negar Pero joder Entre que no nada Que el sprint es el nado ese raro Y tal Que se mueve como el puto culo No me gusta nada, ¿eh? No me está gustando nada Ya lo digo Si nadara todo el rato Tipo la tortuga del mar Pues sí Estaría mejor Podría estar mejor, digo yo Pero así en este plan No, ¿eh? Así en este plan, no Tú para adentro Por estar por aquí en medio De mirón ¿Y por aquí qué más hay, tío? Porque hay pececillos Pero están por aquí escondidos, loco Mira este Mira este Mira este Ven aquí Toma por culo Dios, Dios, Dios ¿Qué me está dando, loco? Coño, me está dando Hay algo Hay algo que me va a matar la tortuga Y me va a enfadar, ¿eh? No sé qué coño me está dando, loco ¿Qué pasa, loco? Esto es una bugueada máxima, ¿eh? Pues nada Toma por culo la tortuga, loco ¡Dios! Flipante No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí, chavales Pero la tortuga se fue A dormir, a dormir Se ha ido a dormir Madre mía, loco Me gustaría llegar a... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es eso de 090909? ¿Y veis la boca? ¿Cómo está ahí como bugueada al principio? Ahora se me ha arreglado otra vez Bueno, el 0909 parece que se ha pasado Joder Un poco bugueada la tortuga esta, ¿no? La primera vez que me pasa esas mierdas Menos mal que tenía punto de sobra Si no me hubiera cagado en todo Así os lo digo, ¿sabes? O sea, no me hubiera echado ni pizca de gracia Os lo puedo asegurar Dios Vamos a ver esta mierda, loco Lo que le pesa el puto culo, tío Es exagerado, macho Vamos 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 Ahí, ahí, ahí Dios A ver por aquí que puedo engullir Algunos pececillos Este, ¿no? Pues este Bocado Y bocado para trocear Ahí está Ahí está Sí, señor Qué bueno, loco Y mi cuerpo ¿Dónde cojones habrá quedado? Esa es una buena pregunta Estoy pillando una manía a este bicho Bastante importante, ¿eh? No sé si lo volveremos a coger Parece una puta mierda Cómo se mueve esto A ver, a ver A ver Tú, para adentro Dios Dios Es que fijaos Llevo media barre Todavía no me he movido, tío Todavía no me he movido Ven aquí tú Ven aquí tú Toma por culo ¿Y dónde estará mi cuerpo, loco? ¿Dónde estará mi cuerpecito serrano? Ven aquí Para adentro tú también Vale, pesa el caparazón Ese es exagerado Ese es exagerado, loco No lo encuentro, ¿eh? Yo creo que estaba por aquí Bueno, de hecho creo que debería haber flotado la superficie Igual se ha troceado Y me lo han jodido ya, ¿no? Me lo han comido alguno Bueno, he salvado la vida este Y ahora se lo arrebato Sí, señor Lo que decía El dios del río, loco Decidimos entre la vida y la muerte de los demás Salvo en esa ocasión En la que nos han empezado a quitar vidas sin sentido Ah, mira, aquí Esto es mi cuerpo Esto es mi cuerpo Si no, ¿de qué? Si no, ¿de qué iba a ser esto? Ahí, ahí Vale, vamos Sube, sube Ahí Para allá, para allá Para allá Vamos, bien, bien, bien Bien, 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 bien Bastante rico Pero ya habéis visto Me he comido una tortuga entera Y no hemos subido ni un nivel Uf, amarillo, ¿no? Como que se le quitan a uno las ganas A ver si encontramos algún pegato Lo matamos ahí tranquilamente Bueno, es que No veo tampoco las... Es que como va tan lento esto Bueno, no estoy viendo una mierda Pero las anquilas estas Extrañas, ¿qué digo? Para adentro Toda aspirando ahí A tope Aspirando a tope, loco Pero eso Antes sí que he visto Una que me ha estado dando por culo Una anquila de esas ¿Dónde está ahora? Ahora no está, ¿no? No es lista No es lista, loco Ahora que me la iba a reventar Yo no lo digo que sí No la veo, no pasa nada, ¿eh? No me voy a volver, loco Ya tendremos otras oportunidades Bueno, vamos Ahí está Sí, señor Mola como va andando por el fondo Pero tendría que ser a lo mejor Un pelín más rápido Tal vez No sé Para que fuera más jugable, ¿no? O sea, si es una tortuga Bailenta Encima una tortuga así De estas de... Con las patas estas raras Entiendo que no sea super nadadora Pero, coño Por tema de jugabilidad Estaría bien que fuera un poquito más... Me voy a callar Porque, claro, por tema de jugabilidad Esto es lo más de lo más del pantano Con la EN y E se puede estar Encima de ella que te lo pillas, pues Si te lo regalan Mira, mira, mira ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Que la he oído Y no la veo Este cabrón se lo ha comido casi todo, ¿eh? Pero bueno, nosotros a lo nuestro Buscando algún oponente digno, loco Y parece que por aquí, por el pantano Poco hay, ¿eh? Poco hay La tortuga no la podemos matar Todo esto no lo comemos de una Y me estoy empezando a cansar un poquito, ¿eh? Porque no veo nada, loco Y esto es muy lento Joder La rechita ya vamos, ¿eh? Entre el pegato y este, loco Me estoy hundiendo en la mierda Así os lo digo No me están gustando nada estos dos últimos, loco Está chulo por verlo y tal Pero por divertirse y por jugar No sé, ¿eh? Si me lo pediría yo alguna vez No sé, no sé Me gusta mucho más el rollo ese De ir creciendo Y es que crecer con esto es muy difícil, tío Vamos, no es difícil Muy... Muy largo Más que difícil, ¿no? Se haría eterna Mira aquí la otra tortuguilla Está todo loca Está todo loca, tú Y nada, parece que estamos solos por aquí Me cago en la puta Qué rabia, ¿no? Encuentro al pegado maldito de los huevos, tú Mira que aquí en el pantano hay como dos Me quiere sonar Y no encuentro la zona de ninguno Me parece raro Pero, ¿eh? Ellos sabrán, loco Hacen bien en esconderse También os lo digo Porque como los pille Les pienso reventar Pero no queda nada aquí ya, tío No hay nada aquí ya más que mamar O sea, no veo los peces grandes Me hago ya una vuelta al pantano entera Y no veo ni mierda Es que estoy aquí otra vez De los peces estos raros Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿La tortuga del pantano? Pues bueno, está bien Pero bastante aburrida, oye No hay... Joder No hay mucho que hacer con este bicho, ¿no? Diría yo Pero bueno Ya sabéis que si os muere la fita en grupo Podéis dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Espero que os haya gustado Y hasta luego ¡Gracias!